hola qué tal buenas noches ya saben que no hay como un buen libro para dormir recuerden que estamos leyendo a jorge bucay 20 pasos hacia adelante ya vamos en el paso número 13 espero que les esté gustando la verdad principalmente que estemos aprendiendo verdad eso es lo principal que aprendamos bueno pues vamos a ver qué nos dice jorgito en este paso dice aprovecha el tiempo hace mucho tiempo cuando todavía trabajaba en aquel minúsculo consultorio compartido del barrio del barrio de 11 aprendí de mi paciente ricardo que los hechos significativos llegan a nosotros de múltiples maneras hasta que nos decidimos a aprenderlos y a ponerlos en práctica charlábamos esa tarde de vivir intensamente el presente le decía que me parecía horrible lo que él hacía cada día pensaba en lo que había pasado ayer y antes de ayer y el día anterior al anterior cada noche reprochándose los errores cometidos y manteniendo manteniendose pensando que si volvería atrás el tiempo haría todo lo contrario de lo que hizo idea de absoluta falsedad ideológica porque si cada uno volviera al momento del error sin llevarse el conocimiento de hoy sabiendo solamente lo que sabíamos entonces volveríamos a hacer lo mismo porque con esos datos lo que hicimos nos seguirá apareciendo la mejor opción cada tarde planificando minuciosamente el día siguiente y el posterior y el y el que seguirá aquel que para garantizarse sin ninguna garantía que lo que él deseaba o había previsto al final finalmente se hacía realidad creo que era como un martirio no yo decía que el presente es el único momento en el que se puede actuar y que era el único era su responsabilidad descubrirlo e interactuar con el mundo en el que él vivía que yo entendía y alentaba la idea de aprovechar la experiencia y que avalaba el tener proyectos pero que eso no debía distraerlo de vivir anclado en el hoy de hecho le insistí que sería maravilloso disfrutar siempre de la sorpresa que significa estrenar cada día un nuevo e imprevisible presente un presente eterno y renovable le conté entonces el famoso y divulgado enigma del banco de que hoy comparto también contigo fíjense que hay que enseñar eso a mí me gustó muchísimo esa frase que dice de hecho dice un hecho de insistir sería maravilloso disfrutar siempre de la sorpresa que significa estrenar cada día un nuevo e imprevisible presente precioso verdad un nuevo e imprevisible presente estrenarlo cada día me gusta me gusta dice imagínate que existe un banco que cada mañana acrecienta tu cuenta acredita tu cuenta la nada despreciable suma de 86 mil 400 dólares ni uno más ni uno menos los 86 mil 400 dólares diarios para ti sin pedir explicaciones ni rendir cuentas 86 mil 400 dólares tuyos y sin impuestos imagínate que la única restricción de la cuenta que te ha sido asignada es que por una incapacidad del sistema o una decisión del donante la cuenta no mantiene los saldos de un día para otro cada noche al dar las 12 como el carruaje de cenicienta vuelve a convertirse en una calabaza la cuenta elimina automáticamente cualquier cantidad que haya quedado como saldo y lo peor también se desvanece cada dólar retirado que no hayas gastado durante el día si algo de saldo se ha perdido te queda el consuelo de que el día siguiente tendrás frescos nuevos 86 mil 400 dólares para gastar aunque no puedes confiarte demasiado ya que nadie sabe decirte cuánto durará ese regalo qué actitud vas a tomar seguramente retirar hasta el último dólar y disfrutarlo con quien decidas claro imagínense 86 mil 400 dólares cada día cada uno de nosotros le dije a ricardo tiene esa cuenta y tiene ese regalo cada mañana el banco del tiempo te acredita a tu disposición 86 mil 400 segundos ni uno más ni uno menos y cada noche el banco burra el saldo y los manda a pérdida el banco no permite choques perdón cheques postdatados ni admite sobre giros el banco si no usas tus depósitos del día de la pérdida es tuya es tu responsabilidad le dije a ricardo invertir cada segundo de tu tiempo para conseguir lo mejor para ti y para los que amas ricardo que se definía como un hombre muy creyente y un cristiano practicante me dijo al final de esa sesión con la cara que ponen los pacientes cuando se dan cuenta de algo yo nunca había entendido el padre nuestro hasta el día de hoy no entendía de qué me estaba hablando que tendría que ver la sagrada oración con mis alocadas ideas acerca de la salud mental entonces ricardo me explicó cada mañana cuando rezo le pido a dios el padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día y ahora entiendo algo que nunca había notado le pido a dios que me dé de hoy el de hoy no quiero el de hoy el de ayer quizá esté rancio y duro no quiero hoy el de mañana que seguramente no esté horneado quiero solamente el de hoy que bueno le agradecí mucho a ricardo su enseñanza de ese día se lo sigo agradeciendo hoy creyente o no cristiano judío musulmán o ateo el próximo paso nos involucra a todos consiste en animarnos a vivir cada día de hoy sin reproches sin ni postergaciones animarnos a vivir cada segundo que aparece como un regalo en nuestra cuenta cada día en el banco del tiempo qué les pareció muy interesante verdad fíjense 86 mil 400 segundos cada día que tenemos para disfrutarlos para hacer con ellos lo que quiéramos para estar con nuestros seres amados para para todo lo que nosotros quiéramos y no se pueden repetir no se pueden guardar no se pueden acumular se terminan al final del día así que tenemos que aprovechar fíjense que muchas personas se la pasan lamentándose lamentándose lo que no hicieron ayer lo que no esté o lo que hicieron ya no tiene ningún sentido lo que fue ya fue malo bien ya se hizo y algo que tiene razón jorge bucay y yo lo he platicado mucho con otras personas es que íbamos a hacer exactamente lo mismo porque no teníamos el conocimiento que el día de hoy tenemos y que gracias a esos errores que cometimos hoy sabemos más hoy somos un poco más sabios más más inteligentes más prudentes así que no nos angustiemos por los errores del ayer ya no tiene ningún caso ningún caso mejor disfrutemos el día de hoy mañana no sabemos si vamos a estar así que disfrutemos el día de hoy bueno pues espero que les haya gustado buenas noches que descansen